La cantidad de la dieta rica en grasas nos puede repercutir no solamente para el cáncer de mama, nos repercute para todo a nivel de las arterias, pero si está visto que por ejemplo dentro del cáncer de mama, el cierto tipo de cargas de grasas en un momento dado pueden favorecer en un momento de los factores irritativos a nivel de los conductos mamarios. No es un factor determinante, pero sí es muy importante que la persona no esté subida de peso ante una mama más grande con mayor cantidad de grasa, el riesgo es mucho mayor a una mama más chica y que en un momento dado el ejercicio es muy bueno, porque al final de cuentas, aparte de eliminar las grasas, mejoras la circulación y la oxigenación de los tejidos. Entonces, bueno, todo lo que tú puedas hacer en la vida diaria, cómo no fumar, cómo exactamente llevar una vida sana, una alimentación sana, va a favorecer no solamente a nivel del cáncer de mama, sino en el resto del organismo una mejor evolución y una mejor en un momento dado, como te podría explicar, un mejor nivel de vida, pero que sea un factor determinante no.